Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinematé. Hoy os traemos una entrevista con una mujer increíble, inspiradora, graciosa, en definitiva, una máquina. Se trata de Marta González de Vega, guionista, monologuista, actriz, ganadora del recién de premio Berlanga al humor como mejor showwoman, que además lleva ocho temporadas ininterrumpidas en la cartelera madrileña con su obra de Caperucita Loba en Solo 6 tíos, y un éxito tremendo con las películas Padre Noe Más Que Uno, que ha estrenado el 17 de julio su cuarta entrega. ¡No os la perdáis! Marta, muy buenas, bienvenida a Cinematé, y muchísimas gracias por tu tiempo, que bien sabemos que vas a tope con tus proyectos. Hola, ¿qué tal? No, pero es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Es un verdadero placer tenerte, estás realmente en un momentazo en tu carrera, cuando has recibido el premio Berlanga al humor a la mejor showwoman. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Vas ocho temporadas ininterrumpidas de tu obra en cartelera de Caperucita Loba en tan solos, en, perdón, en Solo 6 tíos. Vas a estrenar, Padre Noe Más Que Uno, 4. O sea, yo flipo cuando veo todo lo que tienes entre manos. ¿Qué sientes? ¿Cómo estás llevando este éxito? Pues mira, no, estoy súper contenta. Es verdad que llego como esta época del año como agotada, pero feliz. Ahora, el sábado pasado terminé la octava temporada de Caperucita Loba, que volvemos en octubre, el pequeño Gran Vía. Y el 17 de julio, efectivamente, está en todos los cines, Padre Noe Más Que Uno, 4, que esperamos que le guste tanto a la gente como a las anteriores. Estamos muy ilusionados. Y nada, es muy bien, la verdad. ¡Jo! ¡Qué momentazo, de verdad! De Caperucita Loba empezó como una novela. Luego se convirtió en una obra de teatro, una película, que por cierto, los que nos estáis viendo, está ahora en Prime Video, así que ir a verla. ¿Cómo empezó este proyecto que tantos frutos te está dando a día de hoy? Pues mira, fue hace ya nueve años, en 2015. Bueno, en 2015 publiqué el libro. Un poquito antes, en 2014, empecé a darle vueltas, porque yo, que llevo 25 años de profesión, 24, como guionista y como actriz, y todo lo que había escrito era para guiones, de televisión o para teatro. Pero me apeteció escribir un libro y tener la experiencia directa con el lector, lectora, así directamente, ¿no? Porque era una cosa muy personal, sobre las relaciones de pareja, sobre una forma, sobre un tipo de sistema de pensamiento que yo creé desde la comedia, para disfrutar más de las relaciones de pareja y para aprender a reírnos más de todos los dramas que padecemos cuando nos enamoramos, ¿no? Entonces me pareció bonito extenderlo, porque eran cosas que yo hablaba con mis amigas y que veía que les ayudaban y que decían, ¡Oh, pues ese punto de vista me viene súper bien y tal! Y entonces me apeteció plasmarlo en un libro para llegar a más gente, ¿no? Pues como yo llevo muchos años haciendo stand-up comedy, de hecho el espectáculo es un espectáculo unipersonal, porque yo empecé escribiendo el Club de la Comedia, fue mi primer trabajo en la profesión, y entonces cuando ya escribí el libro, me planteaba ya hacer el espectáculo unipersonal que lo estrené al año siguiente, en el Pequeño Gran Vía, y también tenía en mente lo de la película, lo que pasa es que yo en esa época, justo es cuando empecé a hacer cine con Santiago, pero cuando escribí el libro todavía no conocía a Santiago, ¿lo conocí? El año que estrené la obra, pero en mi cabeza ya estaba hacer alguna vez la película, entonces cuando ya llevaba con Santiago siete películas, que ahora ya llevamos nueve, me dijo que deberías hacer tu propia peli, y protagonizarla tú y tal, y dije pues a mí me gustaría hacer la peli del libro y del espectáculo de Caperucita, y así lo hicimos, lo rodamos el año pasado, y como tú muy bien has dicho, está en Prime Video para todo el que la quiera ver, y muy feliz, la verdad. Guau, me alegra escuchar eso, y me flipa esta historia de cómo te ha apoyado Santiago para empezar con esta peli. A ver, de Caperucita Loba, aunque sea como una conversación con una amiga, y yo por ejemplo estaba pensando en Sexo Nueva York, que es la columna que está escribiendo Carrie como periodista, yo no podía dejar de ver Paralelismo si me partía sola, porque digo, a ver, tú es lo que haces, es que te ríes sin tapujos, le quitas todo el drama, ¿te veías en algún momento como una Carrie, pero cómica, estándar? Sí, sí, claro, tiene mucho que ver, porque en realidad al final es analizar las emociones, y las cosas que nos pasan por el cuerpo cuando nos enamoramos, y cuando nos enfrentamos a las típicas reacciones del siglo XXI, yo lo quedaba en Caperucita, por eso es en Solo Seis Tíos, es analizar los tipos de relaciones que hablamos en el siglo XXI y que nos ponen a prueba emocionalmente, los rollos de una noche, el amigo con derecho, el flipao que te lo da todo y de pronto desaparece, el que reaparece, el que te hace ghosting, y que en realidad siempre me gusta decir mucho que es para hombres y para mujeres, porque todos estamos en los dos bandos, según nos toque, cuando te enamoras tú perdidamente y el otro pasa, estás tú en esa situación, pero es que al revés también ocurre, y también ellos se enganchan muchísimo de mujeres que le hacen eso cuando no están interesadas, y sí, yo soy por supuesto amante de Sexo en Nueva York, y claro, sí, 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 tiene mucho que ver, mucha relación, eso con lo que dices tú, aunque Sexo en Nueva York ya tiene también mucha comedia, pero bueno, esto ya hace llevarlo a la parodia, o sea, para ser muy conscientes de lo ridículo que es todo y que no puedas evitar reírte y sustituir el llanto por la risa, porque cuando llega todo a... yo tengo la teoría, y lo digo en el libro y en el espectáculo, de que cuando llegas al fondo del drama, ya hay un clic y brota la comedia, porque ya es un patetismo tan grande, tan ridículo, que ya te sale la risa, a mí te das cuenta de lo absurdo que es todo, y de que hay que reírse desde el principio, porque esa es otra cosa que digo también, o sea, el que ríe el último ha perdido un tiempo precioso. Reír por no llorar. Me encanta que hayas sacado lo de los hombres, porque aunque parece una historia de chicas, porque todo se suele catalogar, las comedias sobre todo, las comedias románticas como son más de chicas, yo creo que sí que les puede llegar a gustar a los hombres. ¿Qué les dirías a los hombres que se van a reír ellos? Claro, no, de hecho, porque a mí no me gusta llamarlo comedia romántica, porque no es una comedia romántica, es una comedia en torno a las relaciones, es diferente. Con temática de relaciones, pero no, porque claro, el concepto comedia romántica es esta cosa de la historia de amor, con cierto matiz, de humor, parece que todo lo que no sea drama, ya lo llaman comedia, y no, no, esto es comedia para reírse, y a mí una cosa que me hace mucha ilusión, es que van tantos hombres como mujeres a la obra, aunque a priori pueda parecer como más para nosotras, se mueren de risa, se sienten súper identificados, y siempre me lo dicen, dicen, es que a mí me ha pasado todo lo que relatas, por eso yo hago mucho hincapié en eso, que es una obra para todos los sexos, y que el amor no tiene sexo, porque ya te digo, yo creo que los grupos no son hombres y mujeres, los grupos los forman el hecho de estar enamorado, o de no estar enamorado, y son mixtos, porque cuando estamos enamorados, nos comportamos todos igual, hombres, mujeres, homos, heteros, todo el mundo, y cuando no lo estamos también, entonces es interesante analizarlo y ser consciente de eso, que a veces nos ponemos en la víctima cuando nos toca, y luego nos analizamos cuando a lo mejor nosotros nos hemos comportado igual, porque era lo otro que no nos interesaba, hay que responsabilizarse emocionalmente en todas las posiciones que te toquen. Total. Y la pregunta del millón, ¿cuánto de todo lo que vemos en el libro y en la obra y en la película, te ha pasado realmente? Pues mira, en realidad, o sea, todo es real, pero no todo me ha pasado a mí, de hecho, yo asumo la mayor parte del patetismo, porque claro, es como, es lo que funciona, ¿no? de bueno, yo asumo toda, que la he sufrido todo, pero la realidad es que la mayor parte de cosas son de amigas, de conocidas, de primas, de cosas que te cuenta la gente que sabes que son reales, muchas de ellas, o sea, en muchos de los casos, es una historia de una amiga en la que yo fui loba desde el principio y le dije, tía, no tragues eso y tal, pero en la obra asumo yo que yo soy la caperucita y que yo misma reflexiono, ¿no? Y en otras cosas, claro, que he sido yo la caperucita, o sea, gracias a Dios, yo creo que no todo nos pasa a todos y a todas, porque si no, no sobreviviríamos, pero, pero todo el mundo se siente identificado, mira, dices, ¿cuánto hay de real? Fíjate, yo creo que el único que no identifico, el único que es irreal y que no es sufrido y padecido, es el bueno, que al final de los seis, ay, represento a uno que es el bueno, que sé que existe, lo veo, lo veo en mis amigas, en mis amigos, pero a mí no me ha tocado, o sea, este es el único que en mi caso es ciencia ficción, os imagino. Yo creo que la escena que más me he reído es la de la farmacia, porque digo, ¿quién no se puede identificar con esta situación? Claro, sí, y esa es la primera, la primera historia de la película, que además esa es original para la película, no está en el libro ni en la obra de teatro, y es eso, quería recrear, o sea, la situación de tierra, trágame más horrible que se te pueda ocurrir, y más patética, porque es que yo creo que hay que hacer terapia de choque, y aprender a reírse de esas situaciones, que dices, Dios mío, que es surrealista que te pueda pasar todo eso, pues pasan cosas peores en la vida real. Sí, total. Tú tienes mucho éxito como guionista, has dicho que has trabajado en el Club de la Comedia, por supuesto, y en las películas con Santiago, Padre no es más que uno, a todo tren, son de las más vistas en España, ¿qué disfrutas más? ¿Hilar la historia? ¿Ser la mente detrás? ¿O estar delante de las cámaras? Mira, es que son dos procesos súper distintos, y súper preciosos los dos, lo que tiene, yo siempre digo que, escribir es como enamorarse, es un proceso más tortuoso, con todo lo bonito que tiene enamorarse, que tiene momentos súper mágicos, de, ay, qué maravilla, y de descubrir un universo, y momentos de estar en la mierda, más absoluta, porque no te sale nada, porque no conectas, porque dices, Dios mío, esto no va a funcionar, y tal, y luego ya actuar, es como hacer el amor, que solo es la parte buena, porque, yo no sé si también, porque como casi todo lo que yo actúo, lo he escrito previamente, no sé si la parte tortuosa, de elaborar el personaje, como ya me la he comido elaborando, elaborándolo, escribiendo, a la hora de interpretar, ya solo es disfrutarlo, ¿no? Yo no sé si otros actores, a lo mejor sí que tienen esa parte tortuosa, cuando les llega el guión, porque no han hecho ese proceso, en mi caso, yo, me atrevo a decir, porque también he hecho muchas cosas, obviamente, sin ser, la guionista, o sea, es verdad que, debo tener algún récord, de haber escrito, casi todo lo que he interpretado, pero también he interpretado, a muchos otros autores, incluso a mi padre, que empecé haciendo teatro, con obras de mi padre, que es dramaturgo, y en mi caso particular, puedo decir que, la interpretación, es más solo disfrute, y escribir, es muchísimo más trabajo, y ya te digo, y mucho más intenso, es como enamorarse, pero tiene momentos maravillosos, o sea, los maravillosos, son iguales, pero luego encima, tiene los tortuosos, entonces, es más complicado. Nunca me había escuchado, esa perspectiva, pero me encanta, porque dicen los guionistas, que eligen el trabajo, de nunca dejar de hacer deberes, en su casa, siempre estás con deberes. Claro, es que la vida del guionista, es como la del estudiante, ¿sabes? Te acuerdas que siempre, estás haciendo lo que estás haciendo, estás teniendo la sensación, de no estoy estudiando, Exacto. Y entonces, estás siempre con la mente puesta, también hay una forma, de darle la vuelta, para aprender a ser feliz, que es decir, voy a salir de casa, porque todo lo que vea, me sirve, y todo lo que pase, me sirve, y eso también es real. Entonces, si tienes puesto el chip, del escritor, y en mi caso, de la comedia, cualquier cosa que ocurre, estás trabajando, permanentemente, que bien visto, pues también es muy positivo, y de estoy de vacaciones, estoy trabajando. Yo aprendí a darle la vuelta, en vez de sentirme culpable, por estar por ahí, pues decir, no, es que estoy trabajando, estando por ahí, a veces es imprescindible, de hecho, porque ya te aturullas, y no se puede, de hecho, yo lo que hago en el libro, y en el espectáculo, bueno, y en la peli, pero por no decirlo todo, todo el rato, es intentar, no solo que la gente se ría, en el momento, de sus propias miserias, porque las reconoce, y tal, sino darles las herramientas mentales, para ellos mismos, adoptar esa actitud, de permanente trabajo, sobre sí mismo, y sobre potenciar, el punto de vista, de la comedia, para que la próxima vez que te pase, después de haber leído el libro, o visto la obra, tú mismo ya tengas los resortes mentales, para darle la vuelta cómica, ¿no? y eso, eso en realidad, es lo que más interesante, me parece, porque todos podemos adoptar, esa actitud vital, de escritor, y de humorista, ¿no? Convirtiéndote como en el prota, de tu propia comedia, y viendo tu vida, como una comedia de situación, en la que cada vez que te pasa algo ridículo, oigas las risas en tu cabeza. Esto que me estás diciendo, me está volando la cabeza, porque esto es una perspectiva, prácticamente budista, de un tercer observador, de todo lo que estás viviendo, ¿me has dejado? Impresionada, me encanta. Pues de eso, de eso se trata exactamente. Vas a estrenar, Padre No Más Que 1-4, que apuntaros en casa la fecha, que es el 17 de julio, y es otra colaboración, muy fructífera con Santiago, que empezasteis en Sin Rodeos, ¿cómo empezó vuestro trabajo en conjunto, y cómo ha evolucionado esa dinámica, a día de hoy? Empezó en 2016, que yo escribía la gala de los premios platino, en Uruguay, en Punta del Este, y los premios platinos son como los Oscar, latinoamericanos, se crearon hace 16 ediciones ya, me parece, para aunar toda la industria iberoamericana, en español y portugués, y Santiago presentaba la gala, y yo la escribía. Entonces, ¿qué hicimos ahí en Punta del Este? Hicimos mucho match, porque él cuando presenta algo, pues quiere estar muy encima del guión, para hacerlo muy suyo, y tal, y entonces hicimos mucho match artístico, nos entendimos muy bien, tenemos el mismo tipo de humor, forma de trabajar, para trabajar luego con alguien en equipo, tantos años y tantas pelis, tienes que tener mucha química profesional, personal, y ahí fue, me llamó para colaborar en Sin Rodeos, que esa ya la tenía como más armada a él, porque cuando yo lo conocí, ya estaba trabajando en ella, me llamó para incorporarme en Sin Rodeos, y a partir de ahí, ya hicimos juntos de cero, pues toda la saga de Padre No es más que uno, a todo tren, las dos películas, y vacaciones de verano, y entonces ya llevamos, pues eso, ocho, ocho, nueve, ya he perdido la cuenta, y la verdad que súper bien, súper contento. Qué bien. A ver, otra cosa es que leyendo tu bio, me he caído un poco para atrás, sobre un dato, sobre tú y yo que compartimos, y yo lo desconocía, y es que somos licenciadas en Derecho, sin ejercer la profesión. Anda, mira. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que el Derecho no es tu camino? No, yo lo supe siempre, o sea, yo siempre supe, desde que tengo un uso de razón, que era actriz. Lo de escribir, también empecé a escribir muy pequeñita, pero no era tan consciente como vocación, o sea, yo lo que, de hecho, a lo que me vine a Madrid es a ser actriz, pero como me gustaba mucho escribir, digo, bueno, pues voy a hacer también prueba de guión, y es por lo que entré en el club, y eso es lo que me ha permitido ir haciendo las dos, cosas en la carrera, que ha sido súper bonito, y ahora mismo me siento tan guionista como actriz, obviamente, incluso en espíritu, hasta un poco más, porque he pasado muchas más horas escribiendo, en espíritu me refiero gremial, ¿no? De defensa del guión, de la visibilidad de los guionistas, y entonces, al tener yo un poquito más, por ser también actriz, intento potenciar mucho eso. Bueno, y el caso es que, que desde pequeñita lo tenía claro, pero como pues lo que pasa siempre, ¿no? Que sabemos que este mundo es complicado, es una industria complicada, que en la que yo no tenía ninguna relación, yo soy de Tenerife, y no tenía ninguna relación familiar, ni de ninguna clase, con el mundo artístico en Madrid, entonces estudié Derecho, que mi padre es abogado, y la estudié a gusto, o sea, pero teniendo claro que luego me iba a venir a intentar lo mío, o sea, yo estudié Derecho directamente como plan B, con lo cual no es que jamás fuera un plan A, y me diera cuenta de que no. Vale, pero tu padre también me has comentado que también era dramaturgo y abogado. de hecho mi padre de joven hubiera querido venirse a hacer lo que hice yo, a hacer actor y escribir, y mi abuelo no le dejó, y entonces por eso en mi casa siempre se me apoyó mucho, mi padre pues se hizo abogado, y de hecho él empezó a escribir teatro para que yo actuara, teníamos una compañía en Tenerife, la compañía insular, bueno, yo empecé en la compañía insular de teatro, que era una compañía profesional, y luego la compañía del Círculo de Amistad 12 de enero, donde representamos, pues hasta que yo me vine a Madrid como 10 o 12 obras, mi padre precisamente empezó a escribir, lo primero que escribió fue un monólogo para mí, cuando yo tenía 18 me parece, que luego lo seleccionaron en premios nacionales y tal, para darme un texto que yo pudiera hacer y que me fuera perfecto y tal, y a raíz de eso él siguió publicando, escribiendo, estrenando otras cosas y tal, y tiene un montón de obras publicadas, y eso entonces, yo hice un poco lo que él hubiera querido hacer, pero bueno que él lo ha acabado haciendo, ahora está jubilado de la vocacía, y la verdad es que la profesión de guionista, todavía hasta el día de hoy muchas veces se asocia más, a los hombres, entonces, no sé, ¿sentiste alguna vez que tenías que hacer más, para ser más tomada en serio, para ser más vista, como chica, joven? yo como guionista nunca, porque a ver pasa una cosa, la profesión de guionista tiene una cosa buena, que es que no necesitas nada más que tu talento, mucho o poco, para demostrar quién eres, quiero decir, un actor necesita que le contraten previamente, que haya un guión escrito para que lo pueda interpretar, que haya un director que le dirija, que etcétera, un guionista escribe, o sea, no, solo tiene que escribir, entonces, normalmente toda la televisión y todo, y todos los años que yo he pasado en tele, pues funcionaba, una vez, obviamente que entras en la rueda, ya no, porque te conocen, pero de inicio con prueba, y nosotros por ejemplo, yo luego que fui jefa de guion del club de la comedia, y escribí el club de la comedia durante seis años, luego siempre pedíamos la misma prueba, los guionistas aspirantes, que era hacer un monólogo de aeropuertos, que es la misma que hice yo, para ver con un mismo tema, cómo se podía enfocar de formas originales y tal, y jamás hemos tenido en cuenta en una prueba más allá de que haya talento en ese papel, otra cosa es que ya contraté gente porque ya le conoces de otros trabajos, entonces ya no hay prueba, lo que te decía, pero cualquier persona que empiece de cero, puede demostrar su talento con un papel, y eso está muy bien, y en realidad eso es lo que importa en un guionista, yo soy muy consciente de que sí ha habido sexismo, porque de hecho yo empecé en el 2000, en el club de la comedia, hace muchísimo tiempo, y sobre todo en el género del stand-up, que ahora ya suena súper antiguo, que alguien se pueda plantear que una cómica tiene menos gracia que un cómico, pero yo eso sí lo padecí en su momento hace 20 años, y hay una cosa que es real, o sea, a ti en la profesión, cuando te conocen como guionista, es lo que me has preguntado expresamente, yo no solo nunca tuve problemas, sino que, pues no sé, me enorgullece decir que he sido jefa de guion, de prácticamente todos los proyectos en los que he estado, y coordinando a equipos que a veces eran prácticamente solo hombres, pero porque cuando ya la gente te conoce a ti, pues lo que te digo, con lo que tú haces, la gente ya no se plantea si eres hombre o mujer, si no, no, es que es Marta, o es Perico, o es Fulana, ¿no? Ya has demostrado tu valía. Claro, claro, y entonces yo jamás, de hecho yo vivía tan ajena a que hubiera sexismo en eso, que a mí me sorprendió, cuando de repente, por ejemplo, a lo mejor sí que, después de hacer el club y tal, cuando yo recibía llamadas, llamadas de gente que no me conocía directamente, sino que a lo mejor le habían dicho, oye, llama a esta mujer que es buena o lo que sea, ¿no? y entonces te encontrabas con que había gente, y no poca, que te decía, no me dirás que es para una serie o para un programa y tal, porque estoy montando equipo de guión y me falta una chica, y entonces yo decía, pero, ¿cómo pueden ser tan inconscientes de lo ridículo, ofensivo y absurdo que es eso? ¿Sabes? entonces yo siempre contestaba igual, digo, ay, y no tienes, no conoces ninguna, no tienes madre, no tienes tía, no tienes una amiga, una chica que veas por la calle, o sea, todo el mundo conoce mujeres, o sea, tú no necesitas una chica, claro, tú necesitas un barra una guionista, y si me estás diciendo que el hecho de además ser mujer es un fluido, no, no, me refiero a que claro, para que dé el punto de vista femenino, digo ya, pero no para que dé el punto de vista femenino cualquier mujer, tiene que ser una guionista tan buena como cualquier hombre, y que además te dé el punto de vista femenino, entonces no la tienes que estar llamando la última porque te falta una chica, la tienes que estar llamando la primera, porque te va a ser la, me estás describiendo a la más importante del equipo, que es una guionista igual de buena, pero que encima te da un plus, que tú estás dando por hecho que no te va a dar un hombre, que también es injusto, porque yo he escrito para muchísimos hombres, y muchísimos compañeros míos hombres, han escrito para mujeres perfectamente, pero bueno, que en todo caso el hecho de ser mujer, es un plus añadido, añadido a ser igual de buena guionista, que tal, entonces a mí, o sea, en esos casos que me daba la risa, lo que pasa es que yo, ya te digo, por suerte no lo he padecido, porque uno va encadenando trabajos en los que ya le conocen a uno, y le llaman por lo que es, pero vamos, que claro que recibes ese tipo de llamadas, y que dices, qué mentalidad, yo justo hoy compartí en Facebook, una entrevista de Almudena Grande, que decía, que gracias a Dios, sinceramente yo creo que esto que te estoy contando, está superadísimo, gracias a Dios, porque vamos, pero ella lo contaba también, de cuando ella empezaba, que dice, poner en duda, que la visión de una mujer escritora, es exactamente igual de universal, que la visión de un hombre, es una ridiculez de tal nivel, o sea, decir, no, las mujeres, no, libros para mujeres, y los hombres para todos, o sea, es que, es que, es de no podérselo creer, no, es de, no sé, es que a mí me suena, casi a cuando decían, que las mujeres no tenían alma, o sea, es tan ridículo, ridículo, como lo que hablábamos antes, de las comedias también románticas, que también se catalogan muchísimo, como que las mujeres, tenemos que tener un cine y unos libros, aparte, es que es completamente absurdo, o sea, lo de los hombres es para todas, para todos, y los nuestros para nosotras, o sea, es ridiculísimo, de hecho, de hecho, ya te digo, que yo, y que yo, haciendo stand-up, sí que se notaba, cuando llegabas a un bar, tú partías, a un bar a actuar y tal, tú partías de menos 10 por ser tía, tenías que ganarte en los primeros minutos, ah, bueno, mira, es como un tío, y a partir de ahí, pero, pero yo siempre lo he dicho, porque era una cosa ridiculísima, que gracias a Dios ya no existe, que era como, este rollo de, las mujeres no tienen gracia, porque una chica no te hiciera gracia, o sea, tú tenías que ser representante de todo tu sexo, ¿no? Mira, la mala soy yo, o sea, digo, ¿a quién se le ocurre decir, los tíos no tienen gracia, por ver a un mal cómico? Vaya. Es que a nadie se le ocurre. Vaya. Entonces, eso de que las mujeres vayamos en bloque con todo, y los hombres vayan cada uno con su individualidad, es una cosa, es cierto, también me ha dicho algunos hombres, y es verdad, ahí les doy la razón, que también nosotros a veces lo hacemos con ellos, cuando decimos, es que los hombres son unos simples, es que los hombres, o sea, las generalidades son malas por todos los lados, ¿no? Vaya, sí. que son cosas para reflexionar. Totalmente, dan para escribir más de un libro, y para ver nuestro patetismo. ¿Quiénes eran tus referentes en la comedia que dijeses, quiero ser como este o como esta? ¿Y quiénes te mueven al día de hoy, que resuenan contigo? Pues mira, fíjate que no he sido especialmente mitómana yo, no, a ver, es que a mí me pasa una cosa con la comedia, que me gusta hacerla yo, es como montarte los muebles de Ikea, o sea, a mí me gusta la realidad para yo darle la vuelta a yo, no me gusta que ya me la den hecha, entonces yo, por ejemplo, como espectadora, disfruto más el drama, y luego, sin embargo, cuando, si yo me pongo a contar esa misma historia, la convierto en comedia, porque soy incapaz de no meterle chistes, pero me gusta como hacer ese proceso mental yo, y también me pasa mucho, ahora ya no tanto, pero por ejemplo, cuando llevaba como 600 monólogos del club de la comedia, que no podía ni ver monólogos, porque era como trabajar, o sea, no lo disfrutaba, ahora ya he cambiado un poco, y ya soy capaz de disfrutar, y ver a compañeros, y ver cosas de comedia y tal, y reírme, como una espectadora normal, pero fíjate, no tengo grandes, o sea, sí tengo muchos referentes, gente que admiro, pero yo qué sé, o sea, por ejemplo, lo que sí te puedo decir, es que para mí ha sido, lo más bonito de esta profesión, es de repente encontrarte trabajando, con gente que admiras, por ejemplo, José Mota, que me parece una bestia parda del humor, y que ha hecho cosas modernísimas, que como ha sido siempre, tan famoso, y tan mainstream, puede parecer, y hacía cosas modernísimas, super indies, pero encima ha conseguido el mérito de hacerlo, de innovar en el mainstream, pero que son cosas que ahora mucha gente hace, como, uy, mira, es tan novedoso que estoy haciendo, esto lo hacía Mota hace 30 años, ¿sabes? y entonces, trabajar con Mota, con Santiago, yo por ejemplo, cuando llegué a Madrid, al Club de la Comedia, yo mi primera obra en Madrid, fue 5mujeres.com, que la escribimos, dentro del seno del Club de la Comedia, y entonces de repente, me vi en el escenario, con Carmen Machi, Beatriz Carvajal, Pilar Bardem, Tonia Costa, John Barrera, Nuria González, y entonces era como, guau, ¿sabes? Es como, qué maravilla, entonces eso, tengo un montón de compañeros, que admiro un montón, y que haber crecido viéndoles, y admirándoles, y luego, estar trabajando con ellos, incluso que se conviertan, en tus mejores amigos, me parece, valioso de la profesión, a propósito de lo de escribir, de la mentalidad femenina, masculina, y todo esto, porque yo de hecho, claro, yo he escrito para muchísimos hombres, ¿no? Para prácticamente todos los cómicos de España, en la época del club, que hace poco, que ha sido el 25 aniversario de la SGAE, me encargaron que escribiera la gala de celebración, ¿vale? Porque se iban a entregar unas medallas, a gente muy de la cultura, y entonces me dijeron, ¿por qué no la presentáis Santiago Segura y tú? Santiago encarnaba a Vitalaza, que fue el primer presidente de la Sociedad de Autores, y yo encarnaba a María Lejárraga, que es una autora que no sé si conoces, pero es que te cuento brevemente, porque es justo de lo que estábamos hablando. María Lejárraga era la mujer, la esposa, de Gregorio Martínez Sierra, que fue un escritor, y dramaturgo, y libretista de zarzuela, súper conocido, súper famoso. Cuando él murió, ella reveló que todo, toda la obra de su marido era de ella, y ella firmaba con el nombre del marido, para que la leyeran. Y fue decisión de ella, ojo, que todavía en aquella época, porque estamos hablando, ella murió en 1974, o sea, ella vivió del 1874 a 1974, y en aquella época, ya era la maravilla que tu marido te dejara escribir, aunque fuera luego firmando él con el nombre, pero el caso es que cuando ella publicó su primera obra con su nombre, toda su familia se le puso en contra, todo el mundo la ignoró, y dijo, pues, si quiero escribir, firmo con el nombre de mi marido, ella es la libretista del amor brujo de Falla, que hasta hace nada figuraba a nombre de su marido, y ya a partir de 2017, que se descubrió un documento en el que el marido reconocía, que ella escribía al menos la mitad de las cosas, o sea, a medias con él, digamos, es todo lo que llegó a reconocer, y ahora ella es miembro de las GAE desde 2017, y se está reivindicando mucho su nombre, se están haciendo muchas cosas, reivindicando el nombre de María Alejárraga, Canción de Cuna, que es una película, o sea, es una obra de teatro que luego hizo la película Garci, y tal, se estrenó en Broadway, y era autoría de María, y se estrenó, y se hubiera estrenado en Broadway si lo hubiera firmado María, pues seguramente no, entonces, que esa es la prueba, de que hay tantos casos en la historia de la literatura, de mujeres firmando como hombres para poder ser leídos, o eso, o dándole la autoría a sus maridos, que es la prueba palpable de que nuestra visión sí es universal, porque firmada por un hombre, todo el mundo la ha dado por universal, y no deja de ser universal cuando se sabe que la escribió una mujer, y entonces solo quería decir eso. No, no, si ya lo decía Virginia Woolf, que Anónimo es una mujer, y bueno, y no solo en la literatura, el otro día también comentaba de una serie de la historia de Nueva York, que fue la mujer del arquitecto del puente de Brooklyn, quien lo designó, y tampoco podía poner su nombre, una historia muy antigua, que se ha repetido lamentablemente demasiadas veces. tras estar más de 20 años en el teatro, en el cine, en la televisión, ¿cuál es el medio en el que te sientes más cómoda, y que más te rinde a nivel personal? Pues mira, es que cada uno tiene lo suyo, evidentemente el teatro es muy especial y muy satisfactorio, porque es que eres tú ante el público, y la energía que se crea ahí es incomparable, o sea, yo de hecho, energéticamente yo creo que es lo más potente, porque yo puedo tener, ir agotada al teatro, que muchas veces lo voy, porque cuando llevas ocho temporadas, no sé, es que te he perdido la cuenta de las funciones, pues tú ya vas un poco previamente de manera rutinaria, como el que va a la oficina, y muchas veces te cuesta la misma vida salir de tu casa un sábado, a las ocho de la tarde, para irte a hacer la función, y dices, Dios mío, que pase pronto, y ir a lo mejor deprimida con problemas, con estrés, con agobio de trabajo, y que te cambie completamente el chip, y te salve la vida literalmente el hecho de hacer la función, o sea, a mí me ha salvado la vida mil veces, y luego la satisfacción, no solo, porque lo bonito que tiene la comedia además, es que el feedback es inmediato, porque la risa en el drama, están más contenidos, no sabes si lo están disfrutando o no, pero la risa no se puede ocultar, y entonces el intercambio, es brutal, y luego si encima sales, como yo, y muchos compañeros lo hacen también, como a saludar a la gente, a despedirte y tal, y te lo dicen directamente, y es como, es que eso no tiene precio, cuando la gente te para y te dice, mira, a mí me han dicho muchas veces, oye, esto iba atravesando una depresión súper profunda, y es la primera vez que me río en dos años, o perdí a mi marido, el mes pasado es la primera vez que salgo y me río, yo por ejemplo, una cosa que me hace muchísima ilusión, con la obra de Capelucita, es que mandan, vienen muchos psicólogos, y vienen mucha gente que la han mandado a sus psicólogos, y, o sea, en plan así como terapéutico, y a mí eso me hace una ilusión tremenda, y entonces, yo no sé con quién lo comentaba ayer, que es súper bonito también, claro, cuando, por ejemplo, con las películas de padre, pues quien, quien me reconoce más son los niños, ¿no? Porque yo no soy extremadamente popular, pero como los niños las ven tantas veces, ¿no? Pues se quedan contigo, como, regla de padre y tal, y no sé qué, y te hace mucha ilusión, porque ves que, que la están disfrutando, pero es verdad que, la, la fama, digamos, que te puede dar la tele, y ahora estoy también colaborando en el programa de Todas Mentiras, en televisión, o la fama que te puede dar la televisión, o el cine, la gente, digamos, que te puede parar o reconocer, solo, porque te ha visto, no necesariamente porque le guste, o sea, y hay mucha gente, que a lo mejor, ay, tú eres la de tal, pero en el teatro, el que te dice, me ha encantado, es porque le ha gustado tu trabajo, no es una cuestión de ego, de, me reconocen, ¿no? Es una cuestión de, me ha llegado, me ha llegado lo que hace, y eso, yo creo que, la verdad es que es lo más satisfactorio, pero vamos, que a mí los tres medios me encantan, porque la verdad es que sí. Ay, qué respuesta más preciosa, me ha llenado. Como eres una persona que no para, ¿tienes ya algún proyecto entre manos, que nos puedas desvelar? Pues mira, es que, que se pueda desvelar, no, o sea, pero bueno, habrá nuevos, nuevos rodajes pronto, y en octubre vuelvo con Caperucita, con la novena temporada, El Pequeño Gran Vía, sigo todo el verano con Todo es Mentira, o sea, que voy a seguir cine, teatro y televisión a tope, el cine es más secreto todavía, y la tele, pues seguiré todo el verano en Todo es Mentira, de hecho, iré más a menudo, porque, porque en verano hay un poco más de tiempo, que suelo ir un día o dos a la semana, y seguramente ahora en julio y agosto, pues esté más, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo nada, eres súper top, te admiro muchísimo, y te deseo muchísima suerte, porque la verdad es que lo estás petando. Ay, muchas gracias mi niña, lo importante, pues eso, tener trabajo, intentar hacerlo bien, y estar muy agradecidos, porque es verdad que es una profesión complicada, que hay mucha gente con un talento increíble, y así que siempre que se está trabajando, hay que dar las gracias, y cuando toque no trabajar, pues lo que hablábamos, estar despierto para incorporar nuevas cosas. Para inspirarse. Sí señora. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Que todo vaya bien, y espero que volvamos a hablar para comentar algún proyecto nuevo. Claro que sí, un placer. Vale, adiós. Adiós. Adiós.